Agradeciendo a la familia López de Fulgado la generosidad que han tenido cuando han cedido en depósito permanente el retrato de su tío, el maestro Domingo Ortega, al Museo Taurino de la Plaza de Toros de las Ventas con la única condición de que esté permanentemente expuesta. Mi gratitud a título personal por tener este magnífico retrato y en nombre como Presidenta de la Comunidad de Madrid, en nombre de los madrileños porque creo que para todos los madrileños y los numerosísimos visitantes de Madrid y de esta Plaza de las Ventas que van a tener un atractivo más para venir al Museo de Asuntos Taurinos pues es un gran avance el que podamos tenerlo aquí expuesto. Y para la Comunidad de Madrid que ha sido la primera comunidad autónoma en España que declaró la taudomaquia como bien de interés cultural, abriendo así el camino para que otras comunidades e instituciones y ciudades siguieran este ejemplo, creemos que es muy importante para la defensa de un apartado fundamental de nuestra historia y de nuestra cultura. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video.